Bien, buenas tardes. Esta tarde vamos a ver otro aspecto del manejo de un paciente o una persona con cáncer. Recuerden que nosotros, si no somos oncólogos, médicos, no somos ciruganos oncólogos, tampoco somos radio-oncólogos, lo que hacemos es acompañamiento únicamente. Podemos trabajar con un diagnóstico presuntivo, hacer la acción clínica, la orientación y pues obviamente trabajar con el especialista para confirmar un diagnóstico que sospechemos. El manejo coayudante que podemos realizar es acompañar al paciente en toda esa etapa de trabajo oncológico. Tengo que recordar que nuestro cuerpo, como ya hemos estudiado y hemos escuchado otras ponencias, la epigenética recibe constantemente un daño. Eso le llaman estrés oxidativo. El estrés que nuestro cuerpo recibe constantemente es a través pues de las radiaciones, la contaminación, todo lo que es ionizante, el tabaco, metabolismo, inflamación. Todo esto va, está atacando a nuestro genoma. Todo está trabajando con nuestros genes. Entonces, la expresión de esos genes, tanto correcta o incorrecta, es lo que conocimos ya como epigenética. Entonces, este estrés oxidativo en nuestro cuerpo, pues nos conlleva a una cascada de problemas físicos, orgánicos, en general. De hecho, todas las enfermedades empiezan con inflamación. Todas. Y van a trabajar en el sentido de la destrucción de la expresión del genoma. Y pues, hay una lista ahí, si ustedes ven, desde la piel, corazón, pulmón y desórdenes de la inmunidad. Y entre ellos tenemos, por lo que estamos viendo, como el cáncer. Todo esto llamamos un estrés. Este estrés oxidativo se puede aumentar, por eso la vida se acorta, con la gama de insultos que puede llevar a nuestro cuerpo con las sustancias químicas o llaman disruptores. Estas sustancias químicas que vienen en las bebidas, en las frituras, en los alimentos, con cocimientos inadecuados o con preparaciones inadecuadas, pues van a llevar a un estrés metabólico en nuestro organismo y una respuesta. Esto le llaman, en medicina tiene un nombre, le llaman xenobióticos. Los xenobióticos pueden ser sustancias tóxicas, dependiendo la cantidad que se ingieran, o pueden llegar a ser agentes que se llaman antinutricionales, porque van a bloquear nuestras enzimas, vitaminas o van a secuestrar los minerales. Un ejemplo muy clásico, que ustedes ya conocen, es con el exceso de fosfatos en la dieta y la acidificación metabólica y la compensación de nuestro cuerpo ocurre a través de la descalcificación, el hueso de anacalcio para tratar de mantener un pH más alcalino y eso nos conlleva a una descalcificación por el exceso de fosfatos en la dieta. Estos secuestradores minerales, por ejemplo, como algo aquí muy, muy gustado como el café, el café es uno de los productos más clásicos que descalcifican, igual que los lácteos. Entonces, estos alimentos, esas sustancias tóxicas, se llaman xenobióticos, si nuestro cuerpo no es capaz de eliminarlas, pues van a ocurrir trastornos. Hay muchos, hay miles, aquí hablan de 85 mil productos químicos en el mercado, ¿verdad?, que llaman disruptores endocrinos. Pero, ¿cómo actúan en nuestro cuerpo estos disruptores? O sea, ¿qué tiene de malo ese colorante? ¿Qué tiene de malo ese endulcorante? ¿Qué tiene de malo esa sustancia para que el alimento esté fresco, crujiente y consuelo su calor? Lloro a la bolsa y siempre está crujiente y fresco y con un sabor que no lo pierde, porque hay sustancias químicas que llamamos xenobióticos. Le llaman disruptores, que ahora lo que se ha descubierto es que van a interferir en nuestra función hormonal. Y hay más de mil en etapas de la vida y muy vulnerables, sobre todo en la infancia y en el embarazo, en la adolescencia. Las dietas son los principales disruptores o fenómenos que vamos a adquirir, aunque también se adquieren sobre lo que son, todo lo que usamos como productos de limpieza o de higiene personal. Aparte de todo lo que es la contaminación atmosférica. Este grupo de endocrinólogos han definido disruptores como sustancias o mezclas de sustancias químicas, que son exógenas, o sea, que son fuera de nuestro cuerpo y que van a interferir con la acción, sobre todo hormonal. Es otro enfoque que no habíamos visto o que no hemos leído o estudiado. No es nada más de que me va a causar una irritación en mi estómago. No es nada más que me va a causar quizás algún problema de toxicidad de mi hígado, mi riñón. No, ahora va a trabajar con las hormonas. Esos disruptores han descrito que van a trabajar con hormonas y sobre todo van a provocar una menarquia precoz. Antiguamente la menarquia era a los 18, 15 años y actualmente las menarquias o primera menstruación es a los 10, 9 años. Nuevo León, donde yo vivo, tiene el récord nacional de tener embarazos adolescentes con mayor índice. Niñas de 13, 14 años que están embarazadas, 9 años embarazadas. Porque hay un disruptor endócrino y son niñas que adelantan este proceso. El problema de la menarquia prematura o precoz es que van a tener más tiempo o más años expuestas a estrógenos. Y mientras más se expulsiona a estrógenos, más riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de útero. También en los hombres se han determinado problemas de infertilidad. Actualmente en ginecología se ha descubierto que más problemas de infertilidad es más el hombre que la mujer. Ya no es tanto solo la mujer, el hombre y malformaciones y lo que es el cáncer también testicular. Otro problema de estos disruptores son los nitritos y nitratos que los obtenemos de todo lo que son carnes curadas o carnes frías de cualquier tipo de animal. Y esto va a provocar un problema sobre todo en tiroides. Pero hay otra gama de disruptores que son los plásticos. Les llaman los famosos bisfenoles. Estos bisfenoles están para que tu botella de plástico esté dura. Que no sea que endurecer. Y actúan como estrógenos. Y adelantan entonces la pubertad. Y van a trabajar a bloquear la fertilidad. Y también van a trabajar con el problema de las grasas. Y van a entonces interrumpir un desarrollo correcto en los niños. Algunos de estos están prohibidos. El bisfenol A, que es muy usado, se prohibió su uso. Pero en algunos países subdesarrollados se sigue usando porque es muy económico, muy barato. Por eso se recomienda que tengan cuidado con el uso o abuso de plásticos, sobre todo de envases plásticos en la alimentación. O guardar o calentar. Este doctor, de Harvard, él trabajaba con un estudio sobre estos plásticos. Y él decía, el uso de estos plásticos está provocando muchos problemas hormonales en los bebés. Hicieron un experimento con los ratones. Usaron estos plásticos con los ratones. Pero a la vez le dieron soya. ¿Y qué descubrieron? Que los que tomaban soya, no tuvieron problemas con estos plásticos. La soya siempre se le da tachado como que es algo ¿qué? Malo. ¿Verdad? ¿Han escuchado mucho eso? Es mala la soya, no es bueno comer soya. Pero es todo completamente ¿qué? Al revés. ¿Verdad? Entonces, ¿qué recomiendan ellos? Pues obviamente, ahí casi no se ve, pero se los voy a comentar. Comer más frescas y verduras. Obviamente evitar calentar en microondas. Correcientes ¿qué? Plásticos. Y un recipiente plástico muy usado. Y ahora que vine del avión, vi un niño que estaba muy contento comiendo ¿qué? Agarras una sopa de pasta y le ponen agua ¿qué? Hirviendo muy caliente. La tapa se la dejas un rato. Entonces, eso se va a usar de susto. Entonces, el problema no es la pasta. El problema no es la harina. El problema ni siquiera es el colorante. El problema es el plástico que tú estás, esas químicas consumiendo. Por eso recomiendo que ustedes usen vidrio o acero en lugar de plástico. Evítate exposición al humo, tabaco, alcohol, no usar pinturas, no hacer de plomo, ¿verdad? La lactancia materna y todo eso. Pero sobre todo, el uso de... Entonces, siempre estamos con esta disyuntiva, ¿no? Ya no es chayote, ahora es manzana, ¿no? ¿Qué me como? ¿Qué escogemos? ¿Verdad? Y estamos con cada momento y cada día, nuestro cuerpo, con las decisiones que tomamos. Constantemente estamos nosotros trabajando con esta disyuntiva. Lo que yo estoy metiendo en mi cuerpo, ¿está construyendo o está destruyendo? ¿Está activando o está desactivando genes? ¿O genes, verdad, que nos van a provocar tumores? Todas las marcas del mundo están unidas. No hay muchas marcas. Hablamos de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marcas que manejan todo, todo, todo el comercio de la industria de alimentos en el mundo. Y todas están puestas de acuerdo. Y usan las mismas sustancias químicas, solamente les cambian los nombres. Pero un gran problema que hay con estas compañías es el uso y abuso de sustancias porque ellas no piensan en tu salud. ¿Piensan en qué? No dicen, vamos a hacer un producto que sea bien saludable y que la gente esté cada vez más sana. ¿Sí? ¿Así lo diseñan? Un panecito, un juguito, un caramelo. Pues no, están pensando en tu salud. Y entonces ustedes han escuchado de esto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que estar pensando? Tengo que estar pensando en cómo puedo bloquear el estrés oxidativo de mi cuerpo. ¿Cómo lo puedo bloquear? Pues obteniendo electrones. ¿Dónde los tengo esos electrones? Entonces, obviamente, los electrones para poder romper ese estrés oxidativo no lo voy a obtener de una sopa de pasta, de esas que ustedes conocen. No voy a obtenerlo. Y tampoco voy a mejorarlo si le pongo limón. No va a ser suficiente. Sí le estoy poniendo muchos electrones con el jugo de limón, pero no es suficiente. Pero no nos engañemos con eso. Pero tenemos que arreglar nuestros genes. Y bueno, eso ya lo han visto, como estos radicales libres inician, ¿verdad? El daño, pero se puede reparar con los famosos antioxidantes. Se promueve, ¿verdad? La proliferación, pero se puede parar esa proliferación también. Ahorita vamos a ver un poquito cómo, ¿verdad? Pero ya cuando está la progresión a células neoplásticas, a veces eso ya es irreversible. Y puede irse más allá a una metástasis. Hay momentos en que tú puedes revertir. Hay momentos en que necesitamos ya una cirugía. Le decía al doctor Palboa que me acaban de hablar. La gente de Veracruz que quiere ir allá a Canoas, pero le digo, no, no puede venir. Ella tiene un tumor en la ampuela de váter. La salidita ahí del colédoco que conecta al dodeno, la segunda porción. Entonces, ella está aquí, ictérica, está amarilla. Ella necesita, ¿qué? Tiene una obstrucción. Ya tiene una neoplasia ahí. ¿Qué necesita ella? Una cirugía, un huiple quizás, o mínimo una prótesis para abrirle esa zona. Pero ella no puede pensar que va a haber, podemos evitar la promoción. Ya brincó una progresión. Hay momentos que se puede entonces decir, podemos trabajar con antioxidantes, con estilo de vida y hay momentos que tiene que, ¿qué? Que operarse. Ella, hija del turbalboa, te lo voy a referir, está más cerca aquí en Veracruz, para que la veas porque hay que hacer la cirugía. Y convencilla le encanta, ¿qué? Verás, se fascina, ¿no? Así son los cirujanos, les gusta operar, ¿no? Es interesante. En este último congreso que hubo este año, en mayo, se habla de que en Latinoamérica la incidencia de cáncer de estómago es cada vez mayor y gente joven. Yo no sabía que iban a presentar a este muchacho un cáncer de qué. Este material lo preparé hace ya varios días. Y curiosamente, hoy vimos un muchacho que ha sobrevivido gracias a una cirugía, a otros cuidados, quimioterapia, y ahí mantiene. Pero cada vez es más común el cáncer de estómago. Más común, dice ese estudio, en mujeres que en hombres. En México se mantiene como uno de los más comunes y se asocia con una infección con la bacteria que se llama helicobacter. ¿Verdad? Es tres veces más prevalente que en otros países, hombre y mujer. En Estados Unidos, Canadá, Europa es 4 a 1. No, cuatro hombres y una mujer. Aquí en México es uno a uno. O sea, la incidencia de cáncer de estómago es en México, hombre y mujer, uno a uno. Y bueno, pues es la dieta, que no hay frutas y vegetales, mucha sal, mucha comida ahumada. Debo ser la sal del mundo, pero no comer tanta que sal, ¿verdad? Cosas saladas, ¿cómo qué? ¿A qué no puedes comer qué? Helicobacter, que es una infección. El reflujo, tabaco, obesidad y estar sin hacer ejercicio. Estos estudios han visto que han aumentado los últimos 12 años, sobre todo en mujeres, ¿verdad? Pero el problema es que ya está muy avanzado, no hay buen pronóstico y impacta sobre la vida. Y bueno, ahí vienen los números de la incidencia de vida a un año, dos años cuando mucho y mueren. Fíjense cómo esto de la famosa microbioma, que le llaman la microbiótica, ha cambiado mucho la idea de la medicina. Este es un artículo muy reciente que apareció en una revista médica y habla cómo una dieta a base de vegetales, ¿verdad? Puede cambiar la microbiótica y expresar diferentes genes en tu intestino. El helicobacter es una bacteria que afecta a la mucosa y que ya puede provocar cambios que ya vimos anteriormente, metaplasia, displasia y luego el cáncer. La tendencia a este cáncer, ¿verdad? Por la adopción de alimentos, obviamente, que le decía mucha grasa de origen animal, ¿verdad? Y pocas frutas y verduras. La incidencia sobre este cáncer también tiene que ver con el peso. En este artículo hablaban de que una persona que tiene obesidad, índice de masa de 30, tiene más riesgo, pero también las personas con índice de masa de 25, con sobrepeso tiene más riesgo de cáncer. El uso inapropiado, inadecuado de… Ahorita hay una alerta de Cofepris sobre qué producto. ¿Por qué? Los usan con cáncer, imagínate. Ahora, el doctor Zinha, el que hizo la primera cirugía cronoscópica, él es un gastroenterólogo muy reconocido a nivel mundial y él dice no usen antiácidos, no usen antiácidos, aunque él es gastroenterólogo. Y han publicado entonces esto de que es un doble riesgo de padecer cáncer gástrico si tú estás usando y abusando de qué. Yo conozco gente que toma por 5 o 6 años, todos los días un qué. Un antiácido. Entonces, la tendencia es dosis y respuesta, tiempo de respuesta clara, esos inhibidores, es tener precaución de estos autores. Y es posible que esa supresión tan larga de la función gástrica hace que venga esa atrofia y la atrofia pues viene ya en el problema del cáncer. Esta es una nota, bueno, un estudio de un PET, de una paciente que se llama Ofilia, ya la conocí hace 3 años, no más, en 2016. Ella, no sé, Kazanaler dice, este estudio del PET, este estudio de PET que ya se hizo, a ver si podemos leer un poquito, este estudio, si ustedes alcanzan a ver la fecha, por acá debe estar, se me perdió, pero es de este año. Ahí está, ¿verdad? 24 de mayo de este año. En la nota del médico dice, el presente estudio es el seguimiento de control de una paciente con un antecedente de cáncer gástrico, lo se cae en octubre de 2016. Yo cuando la conocí, esta paciente ya tenía metástasis, ¿a dónde? Hígado, pulmón y vaso. Estaba tratado con quimioterapia hasta mayo del 17, después continuó con mi silla alternativa y es el estudio actual. Cuando yo la conocí, es una persona que llegó a la clínica, me decía, ya me dieron quimioterapia, tiene un cáncer gástrico muy avanzado que ya no era quirúrgico y que había brincado a hígado, pulmón y vaso. Entonces, no era quirúrgico. Y la quimioterapia, la respuesta es muy pobre. Entonces, cuando llegó a la clínica, dije, bueno, ¿qué puedo hacer con ella? Ya no puedo hacer una medicina preventiva en ella, ya tiene un cáncer muy avanzado. Pero fíjense lo que dice la nota. El estudio. El estudio dice que en el abdomen, ¿verdad? Vemos, dice, el abdomen, donde está la glándula hepática, con morfología conservada, con densidad uniforme, sin evidencia de qué. Lesiones. Se supone que ella tiene una metástasis en el hígado, tiene un tumor en el hígado, ya no hay nada. La actividad metabólica es normal, no se observan zonas, ¿verdad? Que sugieran una actividad tumoral, no hay dilatación de las biliares y todo esto. ¿Y qué pasa con el estómago? En la cámara gástrica, está distendida, sin mostrar engrosamiento, murales, masas, nifocos y premetabólicos, que sugieran actividad tumoral. A nivel del antro gástrico, se presenta una discreta actividad metabólica difusa, con su máximo de 2.5, que esto es únicamente, ¿qué? Inflamación. Un sub arriba de 4 o 5, pensado ya es un cáncer. ¿Qué pasó con esa señora? ¿Por qué ya no tiene un tumor? ¿Por qué no tiene ya metástasis? En el contexto clínico, la paciente y estudio de seguimiento control, se observa cámara gástrica, sin hallazgos morfólicamente, que sugieran actividad tumoral, antro gástrico, con discreta inflamación metabólica, ¿verdad? La inflamación, y es vigilancia y control. No hay ganglios, no hay lesiones, en el vaso, en el hígado, ni el pulmón. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene ya nada? En ella, no había quimioterapia que usar, ya la había usado, había fracasado. Tenemos que buscar otro método para trabajar con ella. Y quizás dices tú, bueno, vamos a darle una calidad de vida, vamos a hacer un poco de tanatología, el arte del buen qué, o de vivir lo poco que te quede. Y ya, déjala que se muera. ¿Sí? Ella a la fecha sigue viva, sin ningún tumor. ¿Por qué? ¿Qué hizo ella? Cinco pasos, cinco actividades que vamos a hacer. Una, ya estudiamos eso, no voy a detenerme con eso, el doctor ya les explicó todo lo que es el manejo de qué. Igual, escuchamos ya el sermón, eso ustedes ya lo manejan bien, pero hay estudios interesantes, ¿verdad? De lo que es la espiritualidad y lo que es la salud. Y sobre todo, este estudio me dio atención porque habla de que un grado mayor de propósito y de paz se resuelve con una disminución de la depresión, ¿verdad? Pero una mayor religiosidad predijo un aumento en la depresión. Estos investigadores dicen, una persona que es muy religiosa está más deprimida, pero una persona que es más espiritual está menos deprimida. ¡Ah, caray! Entonces, ¿qué tan religioso soy y qué tan espiritual realmente soy? ¿Qué fue lo que aprendimos hoy al mediodía en el sermón? ¿Qué aprendimos en el sermón? Ser espirituales y no tan religiosos. Porque el ejemplo que nos dio el doctor Seno es, ellos vivieron una vida normal con este hindú y el hindú observar esa vida diferente, no lo obligaron a decir, déjate de persinar, quítate el turbante, vente el sábado, no comas, no, 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 no hablaron de normas y reglas, una vida natural, espiritual y fue transformada. Pero ese artículo me dio atención porque dice, esta gente que es muy religiosa tuvieron un aumento en la percepción verdad de crecimiento del cáncer, o sea, estaban más preocupadas por su cáncer, estaban más asustadas por el cáncer. Y otro estudio también que habla que la gente que asiste a la iglesia se le activa su sistema de inmunidad. La gente que asiste, por eso dice San Pablo, no dejes de que, como algunos, o sea, a pesar de que en tu iglesia se han sido muy religiosos, tú seas espiritual, pero no dejes de asistir, no dejes de reunirte, no dejes de congregarte, ¿verdad? Este es otro estudio que marca eso. Bien, digo, no te ando mucho en eso por el tiempo, este, el ejercicio, el ejercicio también es un factor importante para nuestra actividad inmunológica, ¿verdad? La baja actividad inmunológica se atribuye sobre todo a que hay resistencia a la acción de la insulina, hay inflamación crónica, hay una sobreactivación de las hormonas sexuales y esto nos da un problema de mayor índice de cáncer. Y bueno, no va a hablar mucho del ejercicio porque el tiempo se nos va, pero una persona que hace ejercicio, aquí hablaba que los que tenían, por ejemplo, en los hombres que hacen poco ejercicio, tienen más niveles de testosterona y eso hace que tengan más riesgo de cáncer. Manejo del estrés, eso también ya aprendimos. Entonces, espiritualidad, ejercicio, manejo de estrés. Y esto tampoco va a detener tanto, pero ustedes saben que San Pablo habla mucho de eso. Me dan la noticia, tienes cáncer y ¿qué hago? ¿Mi angustio? ¿Mi desespero? No hago nada. Yo no puedo darme el lujo de qué? De desesperarme. No puedo darme el lujo de qué? Angustiarme. Sí, tengo una tribulación, tengo un cáncer, pero no caigo en la desesperación porque hago cosas extremas, raras, inadecuadas y si me angustio, pues no quiero ni operarme ni recibir ningún tratamiento y me voy a tratamientos muy complejos, muy extraños, inadecuados y me va peor. Entonces, yo tengo que aprender a manejar ese estrés, pero la mejor estrés es el espiritual. No hay de otra manera, no hay otra. Bueno, y finalmente tenemos la nutrición. Nutrición también ya aprendimos mucho estos días de nutrición y se habla mucho de que el cáncer son células que son ácidas. ¿Por qué son ácidas? Porque cambian el metabolismo de la glucosa por lactatos y se vuelve muy, muy ácida tu célula. Entonces, ahí vienen oportunidades. Es ácida la célula y es hipóxica la célula. Entonces, cuando tú tienes una dieta alcalina y cuando tú mantienes el ejercicio, yo tengo un paciente que él tiene tanto miedo al cáncer que habló con un médico hematólogo oncólogo y él le dijo estos puntos. Y él le dijo, es que si tú haces ejercicio vas a poder trabajar contra esas células. vamos a ir brincando por el tiempo porque ustedes pueden buscarlo. Warburg, busquen el efecto Warburg, fue un premio Nobel, él hablaba mucho de la acidez metabólica, ¿verdad? Cómo ahora, por ejemplo, nosotros buscamos cómo podemos inhibir ese transporte de lactato, ¿verdad? Es una estrategia terapéutica y aquí podemos usar algo muy sencillo para inhibir ese transportador y suprimir la geogénesis tumoral que es la quercetina. ¿Dónde tenemos la quercetina? ¿Dónde existe la quercetina? Ahorita con el doctor Charles Marcel estamos ahí en la comida y estamos peleando ¿por qué? Por los cebollines. Él comió un montón y yo también me serví, me levanté por más cebollines porque la cebolla contiene mucha quercetina, más la morada, más que cualquier otra. Entonces, la quercetina es una sustancia muy interesante que los científicos han descubierto que puede inhibir la geogénesis, o sea, que tu tumor no crezca tanto. O sea, no estamos hablando de que la olla cubre el cáncer, no, 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 no. Pero tú puedes ayudar mucho a tratamiento oncológico comiendo alimentos que te van a dar sustancias muy interesantes como esta, ¿verdad? vamos a la hipoxia, fíjense, esto es interesante, yo tengo pacientes que ellos van a radiación y digo, ¿sabes qué? Pasar radiación está bien, vamos a trabajar primero acá con hidroterapia, vamos a trabajar con hipertermia y la respuesta del paciente con radiación es mucho más alta, con hipertermia, sin hipertermia, combinando hipertermia y radiación. Hay aparatos que generan hipertermia localizada, la hidroterapia también lo puede generar, la respuesta es mucho más alta en estudios que se han hecho ya de laboratorio con hipertermia, ¿por qué? Porque la hipertermia mejora la respuesta de radiación y puede aumentar la proporción terapéutica, hay estudios que hablan de que al paciente le ponen radiación y luego meten la hipertermia inmediatamente o antes y mejoran mucho su respuesta y otras cosas como son los probióticos que ya de eso estudiaron y al doctor les explicó cómo rompen la barrera de la mucosa y entonces este es un estudio que se hizo sobre próstata y ahora hay un enfoque diferente al cáncer prostático porque se supone que la próstata era estéril y ahora descubren que no, que hay bacterias inadecuadas que están destruyendo esa mucosa, inflamando y por eso ahora se habla mucho de los famosos probióticos, prebióticos que ustedes ya encontraron también. voy corriendo porque no hay mucho tiempo ya pero miren el cáncer gástrico primario pues no es una respuesta buena a ningún tratamiento o sea no hay un químico entonces por qué esta señora si tiene un cáncer gástrico metastásico está sin cáncer porque ella cuando hicimos todo eso con ella se puso ejercicio cambió su alimentación hizo hidroterapia hizo hiperbárica vimos que estaba estable y dije a su esposo cambia de oncólogo vamos a ver otro oncólogo el primer oncólogo que lo vio la desahució cambia de oncólogo fuimos a ver otro oncólogo la vio la analizó dijo sabes qué vamos a verte quimioterapia otra vez ya recibió quimioterapia por segunda vez y en la tercera sesión de quimioterapia todo desapareció ¿por qué? porque ahorita aunque vivimos así muy rápido lo que se ha estudiado cuando tú manejas un paciente tú haces más eficiente la quimioterapia a trabajar con la hipoxia trabajar con la acidez y trabajar con fitoquímicos fitoelementos que ayudan a trabajar con los tumores y hace más sensible la quimioterapia antiguamente dices no, no, no que no se quimioterapia porque se va a morir no y el oncólogo dice no, que no tome hierbas porque le hace maño pero no ahora se ha visto que hay una sinergia entre lo que es la alimentación el ejercicio y los fitoelementos y entonces vas quimioterapia el efecto es mucho mejor mucho mayor como hemos visto con esa señora que se curó sin estarnos peleando unos con otros porque todos buscamos el bien del paciente fíjense hay una gran gama de sustancias que llaman fitoquímicos o fitoelementos arriba estamos viendo todo lo que activa un cáncer todo lo que ya hemos visto todo el exceso oxidativo todos los virus el exceso de glucosa todo eso que ya has visto y acá abajo hay una gran gama de sustancias de fitoelementos que bloquean esa activación esa presentación ahí la tienen y las células de G porque hay mucha información ahí hay muchos artículos ahí que me por así hice la tarea por ustedes de buscarlos para que los lean para que los estudien y entonces hay una infinidad de fitoquímicos en las frutas en las especies en los vegetales en los cereales ¿verdad? ahí está la lista ¿verdad? de todas las frutas o sea ahí está los los el esquema con los números ahí están los para que los que no conocen lo que es un ajo lo que es el jengibre ¿verdad? ahí viene este y ahí están todos los nombres ahí están las fórmulas químicas y ahí están todos los nombres de todos los fitoelementos la curcumina el gingerol el revestratol la genisteína la genisteína por ejemplo para el cáncer de estómago es excelente cofactor que ayuda mucho a la quimioterapia y eso viene mucho en la soya ¿verdad? entonces hay más de 25 mil fitoquímicos diferentes ¿verdad? que pueden tener un efecto potencial ¿verdad? para trabajar con el cáncer los carotenoides ¿verdad? el reveratrol la quercetina que les decía ahorita de la cebolla la silamarina que es excelente para el hígado es un gran protector reparador del tejido hepático que es muy famosa el indolcarbinol que esto está en el brócoli en el repollo que trabaja mucho con el cáncer de colon los sulfuranos ¿verdad? en el brócoli que es ahí viene todo lo que hace la optoptosis activa las histonas la modulación la curcumina que se hizo muy famosa actualmente ¿qué es la curcumina? ¿dónde obtiene la curcumina? ¿alguien se acuerda? no, no es fibra con lo que pintan el arroz de amarillo que no es el safrán cúrcuma jengibre ok este la cap este lo pueden conocer ustedes es el chile ¿el chile es malo? es muy bueno el vinagre es el problema el vinagre o sea pero chile de amor es excelente ¿verdad? entonces hay muchos estudios ahí es antitumoral ok el jengibre que también se hizo muy famoso ¿verdad? este esta saponina que es la diogenina del fenogreco el fenogreco ha sido muy famoso como un producto ¿verdad? natural que siempre es usado antiinflamatorio ¿verdad? y pues lo que son alimentos integrales ¿verdad? una dieta alta en grados integrales pues reduce muchos problemas de cáncer ahí viene explicado como lo reduce para que lo lean ¿verdad? la vitamina D que ahorita es una moda y una gran deficiencia ¿por qué hay tanta gente con falta de vitamina D? porque ahorita hay un bueno toda la gente que yo tengo que viene a Estados Unidos a la consulta y todos los de Monterrey tienen baja vitamina D ¿saben por qué? unos no tienen vesícula y eso es un factor otros toman medicamentos ¿para qué? bloquear la producción de colesterol es un factor para que no tengan vitamina D el hígado graso hace que no tenga vitamina D tampoco el sistema metabólico la vitamina D es un elemento muy interesante que necesitan leer un poco más de ella porque es regula mucho lo que es la epigenética y algo interesante es el ayuno intermitente que el doctor ya nos enseñaba ayunar todos los días ¿cuántas horas? 16 horas diarias el señor Juan ya lo dijo dos comidas mejor que tres ¿verdad? yo ayer quise ayunar pero me tentaron unos taquitos y nada más iba a acompañar a la doctora para hacerle plática y pues me dan unos taquitos y pues ya perdimos ¿no? porque gente yo ayuno como el viernes a mediodía y sábado ¿qué? mediodía 24 horas y todos los días yo desayuno ocho o nueve más tardar y ceno ¿a qué horas? cinco de nueve a cinco son ocho horas entonces son 16 horas ¿de qué? recuerden la insulina el factor de creciente tumoral semejante a la insulina es algo crecer a esta edad no nos conviene entonces cuando yo estimulo mi cuerpo con tantos productos es peligroso por eso trabajamos entonces con qué ¿cuál es lo contrario con la insulina? ¿cuál es la insulina la produce la célula beta y la alfa ¿qué produce? entonces trabajamos ¿con qué? con el glucagón ¿verdad? y eso hace el ayuno y entonces cambiamos el metabolismo descansamos la glucosa utilizamos ácidos grasos trabajamos con las cetonas pero eso se hace solamente si yo ayuno todos los días 16 horas si no, no o sea mi última comida debe ser ¿a qué hora? 5 de la tarde no más tarde entonces si yo manejo la espiritualidad con mi paciente si manejamos el control de estrés con él si le invitamos a hacer ejercicio cambiamos la alimentación entonces cogemos un tratamiento y puede ser quimioterapia o una radiación o una cirugía y le va a ir muy bien pero si el paciente se va solito con un miedo tremendo comiendo muy mal negado y perdido con Dios siendo sedentario le va a ir bien y si además va a la quimioterapia y está alimentando el tumor con malos pensamientos con malos alimentos por eso les va muy mal y a qué le echa la culpa al médico a la quimioterapia no, es que lo mató la quimioterapia no él nunca entendió o sea si tú tienes un cáncer tienes que pensar yo tengo que hacer un el cáncer se inició 10, 15 años antes que se manifestara entonces en mi estilo de vida que yo tuve los últimos 10 años no puede continuar igual yo tengo que hacer un cambio radical en mi manera de bajar el estrés en mi relación con Dios mi actividad física o mis alimentos porque es multifactorial no es un solo factor es multifactorial y yo tengo que aprender a manejar esos factores para poder entonces decidir un tratamiento y no importa lo que haga el tratamiento eso iba a ser lo de menos claro hay pacientes que han fracasado en todas las terapias y está en una etapa muy compleja que ya no nadie los quiere operar ningún químico le hace hacer un efecto entonces buscas otras alternativas pero lo más importante para nosotros como médicos que no somos oncólogos es ayudar a tu paciente a entender ¿verdad? que tiene que hacer cambios radicales en su estilo de vida para poder entonces enfrentar esa enfermedad tan tremenda gracias 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 gracias